¿Dónde podría oír algo? ¿Te juzgues? ¡Es hora de morir! 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 ¡E呀! ¡Es hora de morir! ¡Vaya sorpresa! ¡Vas a elegir un buen momento para perderme! ¿Estoy entrando? 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 Palabras y filosofía Palabras y filosofía Palabras y filosofía Palabras y filosofía ¡Suscríbete! 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 Y ahí tenemos otro Ahí la mao 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 Eh, casi 300 O sea, tendría que tener 300, ¿No? ¿En teoría? ¿En teoría? Vale, ¿cómo voy de...? Vale, quiere decir... Vale, es si tengo la armadura completa, un tipo de armadura completa. Vale, llegaron los bandidos aquí, que los bandidos no pueden pillar esto, las palabras de poder. Qué putada, en verdad, ¿eh? Entras en un sitio y vas a morir, y aunque vivas, no vas a poder usarlo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Uy. Espérate. No, no la he liado, menos mal. ¡Uy! Tremendo arquito. Me gusta, me gusta. A ti que te den por culo, me quedo con el arco. Tremendo 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 arco. Le pregunta al millón Tengo que ir en directo